Un recuerdo para la distancia Un cinquillo en un salón binario Un abrazo que se fue Un artículo de fe Y un danzón para los solitarios Un amor para decirte espero Una piel donde aprender fragancia Un azul para volver Un cinzonte para ser Y un danzón para bailar el ansia Un danzón para esperar el alba Un fulgor donde empezar de cero Un relámpago inicial Una gota en el cristal Y una música del aguacero Se baila el danzón Se baila el danzón Para decir espero para aprender fragancia Para empezar de cero en la distancia Se baila el danzón Se baila el danzón Y un danzón para aprender fragancia Y para empezar el tanzón ¡Suscríbete!